¡Sacuda a los que trae arena! ¡Salimos! A ver... Hay que cuidadito, no se vayan a mantener, ¿ok? ¡No, no! Por apoyarnos a la gente que nos sigue ahí en el Facebook Eso, gracias Aquí estamos en la presentación ya del escape Aquí en Juan Carolina Vamos a echarle ganas La segunda presentación por acá el fin de semana Vamos a ver cómo reacciona la gente Ya hay bastante gente Ya está buenísimo la gente Así que vamos a darle con todo Y ya Conmigo renacieron en los primeros Voy... Y ya está buenísimo la gente 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 Contigo renacieron esperanzas que habían vuelto nunca amada Jamás habéis encontrado alguien como tu tanto de ella y de especial Contigo hablamos que no pelearíamos, que nos íbamos a matar Que íbamos a querernos y que solo Dios nos vaya a separar Porque recordó, humilito tesoro, sin ti yo yo me sigo, el hombre más feliz Siempre te amaré tanto, tanto hasta el fin del mundo Haremos un juicio de amor, para que vengan a la vida, amor Una la vida, amor Una la vida, amor Se ha desbordado mi pecho de amor puro Ya ni dormido, dejo de pisar en ti Digo tu nombre y yo no me doy cuenta Eres mi vida, yo no puedo estar sin ti Todo me dice que estoy enamorado Que algo me dice que el mismo ya no soy Que me la paso con un huido de la mente Que me rompiste las fuerzas del amor ¿Cómo dice? Y la verdad que sí es Soy de la vida Todo que bonito Y es que nacimos de uno para el otro Juntos a ser nuestro mundo de amor ¿Cómo anda la raza por acá? ¿Cómo andamos? Ánimo, frío, ¿les gustan los corridos? Se llama el americano para ustedes De lo que tenemos aquí en el repertorio De lo que se usita en la raza por ahí en el TikTok Ánimo, frío, vamos Decidí de este niño interior ¿Quién sería un pobre? Siempre fui y de mis decisiones De muy joven tomé mi camino Y me fui a California Donde empecé a cambiar de buena moda Y que soy un último negocio Y aquí es donde comienza mi historia Se acababa el recurso La niña a buscarle Ay, 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 ay Pude encontrarle Varias libras Un avión robado Cuando me agarraron La libré Me pedé por un rato Como un perro que andaba buscando Le batallaron un par de años Se me fue una persona importante No voy a olvidarla A un amor que no hubo esperanza De visita llegué con mis padres Fue lo que extrañaba Pero en cambio No imaginaba Agentes llegaron a la casa Y por primera vez Me agarraba ¡Eso es un cariño! ¡Cuántos errores he cometido! Recorde a mi padre ¿Cuántas veces quedó Y se casó Fue real el dinero Por mi comprensí lo importante Al viejillo de vera lo extrañó Sesenta años Mi estima sentencia Y así despide el africano Vamos a regalar Vamos a regalar unos camisas Carlita Aquí a la gente Como siempre lo estamos haciendo Y unas guarras aquí Para todos los que están aquí presentes Lo poquito que alcance ¿Ok? Lo poquito que alcance Aquí para ustedes Aquí como siempre Dale a la orilla No más No se maltraten A ver Ahí con cuidadito No se vaya a mantener ¿Ok? Vámonos Ahí le van las guarras ¡Állalo! ¡Állalo ahí ya! ¡Állalo aquí al lado! Aquí cerquita Aquí también Vámonos Allá para la orilla Ahí de aquí al lado A ver, a ver Se acabaron ¡Vámonos! ¡Ánimo pues! ¡Vámonos! ¡Vámonos con la música para todos ustedes! ¡La bicicleta! ¡Aquí está la bicicleta! ¿Se sabe la bicicleta? ¡Sí! Gracias por pagar su boleto Por siempre acompañarnos Por apoyarnos La gente que nos sigue ahí en el Facebook Eso, gracias ¿Si miran nuestros videos ahí o qué? ¿Sí? ¿Si nos siguen en el TikTok también o no? Los que no nos sigan por ahí Agreguenos Yo soy José Torres del Rey Tomando Del TikTok José Torres del Rey 00 Ahí estamos las 24 horas ¡Sale pues primo! ¡Sale pues último! Un desengaño no es morir, sabrá, porque mi vida es toda tuya. Estoy contento, la verdad, con tu franqueza me explica que llegué tarde a tu amor. La vida es 40 y al final sabrán, que si te quieren ya ganaste. Si tu cariño se acabó, estoy tranquilo corazón, al fin que nunca comenzó. Un desengaño no es morir. ¿Cuántas ganas tengo de robarte un beso y me besan? Aunque debe ser, porque tú te sientes caída del cielo. Dices que eres uno y quieres, con tu cara y tu pelo. Y es que tú te sientes tocada por Dios. Dices que te supes que me estoy muriendo por tener tu amor. Estás como quieres, de pieza a cabeza, y no se vivió. La naturaleza, con tanta belleza, que en ti me odió. A mí no me importa si vuelvas o no. Pero estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor. Es cuando me acerco y boqui se agita tu respiración. Mientras que te pelas, ¿por qué te de un beso no digas que no? ¡Ale, poplades! Eso! Vamos al ritmo del cumbia. Vamos a quemitar a las muchachas que quieran bailar por ver con los otros. Gracias mucho a ustedes, a los que hadan vistiando. Esperemos que se me estén paseando. Páselo, páselo vente senuela. Vámonos! ¡Vamos a hacer ambiente con estas muchachas! a ver si, a ver si me voy a conectar. Vente senuela. Vamos a hacer material, vale? Ésta Ándeme Ésta Sacuda lo que trae arena Báine el bonito que en el coche más hombre suéltate eso huele ánimo eso es acuerdo ánimo 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 La plaza para los rolladores vivos Eso, gracias muchachas, muchos thank you Gracias, gracias ¿Sabes que pasamos a seguir con más temas? Muchos thank you Gracias, gracias Ahí estamos Vamos a seguir con más Con más ambiente para todos ustedes Me cambiaste porque traigo Y Karen No me conoces aún Porque lo nuestro Fue tan apasionada Que no nos dimos La oportunidad De decir cosas De amor De verdad No me conoces aún Las emociones Difíciles en ti Con solamente Los días que abrí Los que eran años De amor Por vivir Ven a mi casa Abrázame Hazme el amor Ven a esta vez Con una mirada Te conozco Como me conoces a mí Por rezar Al por vivir No me conoces aún Porque dejamos Correr el reloj Que te caricias Y haciendo el amor Sin conocernos Por tu mejor Ven a mi casa Hazme el amor Tú esta vez Con una mirada No te conoces No me conoces No me conoces A mí Soy un pecado Hay por vivir Ánimo presionista Los nuevos Se llama contigo Como yo No me conoces Con una mirada Con una mirada No me funcule Gracias ¡No me hustle! Los que gusten tomarse la moto por acá a la orilla Muchas gracias Gracias